Buenos días fieles seguidores de YouTube y queridos amigos de Facebook Próximamente Whatsapp, eso es como que no, porque eso es algo más personal Bueno en esta ocasión vamos a hablarles de esta troca Toyota Tundra 2016 En la cual dice que le hicieron mantenimiento pero se empezó a fallar Algo hicieron, hicieron mal Aquí lo peligroso, lo malo ustedes dirán Si esta troca tiene apenas 15.000 millas y te está marcando el check-in en la AI Y es lo que estamos indagando en el segundo video Pues si me da aquí dos, dos códigos en el motor De los 11 módulos que puede revisar en la computadora Hasta el ABS o la traction estaba fallando Como ven, todo nomás Cuando haces algo pues te da que tienes mucho cuidado Poner atención a lo que estás haciendo Y aquí me la trae pues para ver que Que pasó Para ver más que nada que hicieron mal Pues de repente como que es más trabajo verdad Y vamos a ver Lo que es el motor en sí Pues aquí los dos códigos que Marca, aquí es como puedes ver tuve rápido Te dice actualmente ahorita El 355 Y el PES 1604 Te dice En el primero te dice que es la La bobina La E O sea cada bobina tiene una letra En vez de la letra puede ser número Bueno viene siendo la E Y aquí dice que hay problemas en el circuito primario o secundario Y en este otro código Te dice que pues no hay estabilidad Y mal funcionamiento Por lo mismo que está fallando el motor A veces un código desencadena otro problema Y aquí me sorprende que no te marques Sensores de oxígeno Que también debería de marcar Estos de aquí Nomás se repiten Ahora nos vamos a ir a en vivo Como está el comportamiento ahorita De esos sensores De los sensores por ejemplo Aquí podemos ver las revoluciones por minuto La temperatura del motor Está 188 No se caliente este motor Los dos más son 190 Está aproximado Está bien ahí Está normal Y aquí podemos estar viendo Por ejemplo Los sensores de oxígeno Yo digo que deben estar fallando Por ejemplo Tiene Sensores de oxígeno Para El lado 1 cabeza Y el lado 2 Y eso aquí como te marca V1 S1 V1 S1 V2 S1 Estos son los lados De las cabezas Y se supone que está fallando Una bobina Pues te va a fallar de un lado Lo malo es que aquí los sensores De oxígeno no lo están detectando Inclusive la temperatura debe ser diferente Porque si está fallando un cilindro Va a haber menos combustión Menos Bueno aquí sí Aquí los puedo ver Aquí sí lo puedo ver Miren Observen Se supone Aquí te dice cuál lado Te está fallando ahorita De acuerdo a la gráfica Donde hay menos Menos combustión Así es como yo lo detecto En la computadora Aquí Estos son los sensores de oxígeno Que están Antes del catalizador Entonces Ella ve la lectura Pero si un cilindro está fallando El rango debe de subir Como a 4 Así como se ve ahí 4.3 Debe de subir Entonces si está fallando un cilindro Esa lectura va a bajar Y eso te puede afectar Los sensores de oxígeno Y te puede flamear válvulas también Y todo por el mantenimiento Pero esa troca Hay una excepción aquí El millaje que tiene Muy poco Algo hicieron mal Cambiaron Habrá que revisar Bujías A ver qué hicieron mal Ok Y eso es lo que tengo que ver A veces es más trabajo De la cuenta Y eso es lo que tenemos que ver Nomás Ahí va Entonces El lado Donde está como la bujía Número 2 Por decirlo así El B1 Es donde está la bujía Número 1 Y el lado contrario Es donde empieza Como la bujía Número 2 O En su caso O En su caso En su caso Las bobinas Es la letra E Y es lo que vamos a ver ahorita Entonces aquí Vemos que está fallando Y el acelero Miren como se ve De comportar Bueno ya estamos Acá afuera Vamos a quitar la tapa Ahora vamos a ver En sí Este motor En sí Qué es lo que se ve Si se ve algo malo aquí Ya estuve viendo Y si observé algo malo aquí Pues Lo que hacen Cuando cambian las bujías Que no Esto yo no le hubiera recomendado Cambiarlas Pero total lo hicieron Yo cheque el nivel Está bien Cheque la gente Está bien Estaba observando Aquí está una Bobina No conectada bien Esas son las bobinas Tiene cuatro De cada lado Entonces Es algo muy simple Muy sencillo Aquí les voy a explicar Por ejemplo Aquí estamos viendo Las bobinas Las bobinas son esas Una Dos Tres Cuatro Tres Una de las bobinas Está Estaba desconectada Una Dos Tres 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 Ahorita vamos a tener Que reprogramar Como quiera La Proca La computadora Porque Igual como No estaba detectando Allá adentro Hay que reprogramarlo Bueno ya Retomando El caso Y aquí ya Se reprogramó En la computadora Ya se hizo todo Y ahí se ve Que ya quedó La troca En sí A veces Son cosas simples A veces Son cosas Complicadas Pero uno Tiene que revisar En sí Decidí no checar Adentro Las bujías Porque Pues no me lo está Marcando Como los cilindros Malos Los demás Y ahí está La troca Ya no se ve Que tiembla Trabaja Diferente Se siente Diferente Ahora ya Adentro Con lo que se hizo La reprogramación Y eso Lo chequean Y el like Y tienen que apagar Ahí está Ahí está la diferencia La lectura De cómo se juntaron Ya Parejitas Y así no La troca es nueva Aquí la pregunta Que yo me haría En base A la información Que ya viene Esa troca ¿Por qué razón Quisieron cambiar Las bujías? Las bujías Mi pregunta Será Acaso la troca Consume mucha gasolina Le están echando Etanol Y para mí El etanol No es muy Muy recomendable Aunque digan Lo que digan Los ingenieros Los fabricantes Una cosa Son los fabricantes Los ingenieros Y otra cosa Somos los técnicos No los rudos Los técnicos Y hay que hablar Con fundamento Ciertos motores Que dicen Que flex flu Que este Que el otro No lo recomiendo En mi caso personal Me ha tocado Ver motores Lastimados Y luego Vas a la gente Y te dicen Ay Y no le pongas Esa Ese etanol Ya no lo pongas Porque ya nos dimos cuenta Que se daña Tu motor Pues Nomás para que sepan Ustedes dirán Es más cara Pero no se fijan En que es más cara Fíjense En que su motor No se va a dañar A largo plazo Porque los motores Se dañan Y uno ni en cuenta A menos A menos A menos Que tengan garantía De la agencia No No Para la agencia La agencia No te da nada La fábrica La que fabricó Ese motor No La agencia La agencia Nomás son Es un taller Simple taller Nomás Esa es la agencia Son trabajadoras Igual como yo Ellos nomás son Revisan Te dicen que tienen Y ya Es todo Es como yo estoy aquí Dando esta información En esta computadora Te detecta Que tipo de combustible Le estás echando Hasta eso Te detecta De acuerdo al octanaje Así como lo ven Lo quieren ver Ahorita lo vamos a ver Para que vean Ahí está Para los que quieran verlo Aquí te dice Que te dice aquí Alcohol Densidad Estimado 11.7% Que es lo que trae ahorita Te dice que trae Etanol Aquí te dice Hue reming Volumen 23.1% Y aquí tú Aquí lo vas Tú viendo ¿Qué pasaría Si lo acelero aquí? Vamos a ver Los aceleros de oxígeno Vean cómo se comportan Mucho de la diferencia Ya se reparó El problema Ahí está Ahí está Está ya respondiendo Normal Habla Luis Del IG Techro Service Ya lo saben Estamos para ayudarles En el taller Del IG Techro Service Solucionando problemas Tratando de ser Lo más Honesto que se pueda Porque Yo digo honesto Porque el cliente Es el que me da La razón No es lo mismo Que si lo llevaras A la agencia Y te van a querer Cobrar un ojo De la cara Cuando vienes Al taller Del IG Techro Service Te vas a dar cuenta De la diferencia En cuanto a Trato, precio Calidad Servicio Nos vemos en el próximo video Desde el sur de Texas Luis del IG Techro Service Se despide Háganme preguntas Comentarios Estamos para darles Bye Tienes